Música Hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo tutorial de Celery Girl Fashion Continuamos con el proyecto anterior al cual estuvimos haciendo los patrones Recuerden que en el pasado tutorial nosotros hicimos los patrones de este bonito conjunto que está compuesto por un topecito y una falda Hoy vamos a explicarle como hemos cortado y vamos a coserlo paso a paso Aquí yo tengo todas las piezas cortadas Vamos a explicarle, esta sería la parte trasera de la falda la cual aquí es doble Habíamos dejado un ancho del contorno de cintura O sea que el mismo contorno de cintura es el que tiene esta falda atrás para poderla rizar 3 centímetros de dobladillo y por encima dejamos 7 centímetros para hacer una fajita ya con costura y todo Y pasarle el elástico Tenemos la parte delantera que por supuesto aquí tenía 3 centímetros de dobladillo Y acá arriba un centímetro para coserle la fajita En este caso yo les había explicado que iba a utilizar dos colores diferentes Este estampado y uno en color entero La fajita es de 8 centímetros para que al doblar y coser me quede de 3 centímetros Igual que la parte trasera, aquí fíjense, de este color sería la fajita y que igualmente aquí sería con la tela doble Y que tiene la parte delantera igual que la trasera el ancho del contorno de cintura Para que entonces cuando nosotros, fíjense aquí, cuando ricemos, esta sería la fajita Vamos a tener todo esto para de rizo, para darle bastante holgura a esta falda Esta falda llevaba unos bolsillos relativamente amplios para la edad de la niña Son dos bolsillos que ya explicamos como hacerlo La tela sería doble y estos bolsillos irían aquí que saldrían desde el mismo costado Acá arriba había que dejarle centímetros de costura al igual que aquí Para entonces ya que nos quede del tamaño que necesitamos También vamos a colocarle unas bandas o unas tiras que saldrían del costado de la fajita De la parte delantera hacia el centro anudando de esta forma En este caso la niña tiene 3 años Para cualquier edad el ancho de la tira sería de 8 centímetros Para que al coserla ya nos quede igual que la fajita de 3 centímetros Y el largo de la tira debe ser entre 35 a 50 centímetros según la edad Pero sí que sea suficiente para que anude y caiga así sobre la parte delantera de la faldita Esto es todo lo que respecta a la faldita Ahora el topecito Aquí tenemos la parte delantera Dijimos que le íbamos a poner un forrito En mi caso le voy a poner de otro color Ustedes pueden hacerla del mismo color toda la falda Y el topecito igual no importa Esta sería la parte trasera Aquí este sería el costado que anudaría atrás de esta forma Y el forrito igual es el otro color sólido Aquí tengo las tiras para los tirantes De 4 centímetros de ancho Y el largo que les expliqué según la edad de la niña Ya entonces vamos a empezar a coser Y para empezar a coser lo primero que vamos a hacer es Estas dos, esta tiritas Vamos a coserla por toda la orilla aquí así Cerrando uno de los extremos Para después voltearla Y ya que nos queden los tirantes Recuerden que son dos tiras Vamos a hacer lo mismo con las dos Una vez que tenemos las tiras ya cosidas y volteadas Por supuesto hay que plancharlas bien Vamos a colocarla a lo que es el topecito Esta sería la tela principal del topecito Vendríamos aquí Y vamos a ponerle unos alfileres Para asegurarlas bien Y vamos a dejar aquí el centímetro de costura Separada Aquí así Acá Y en este otro lado vamos a hacer lo mismo Y esto si lo tienen que tener muy en cuenta Dejar el centímetro de costura aquí Para que después no vayan a coser esta tira O este tirante Acá así Una vez que hayan colocado los alfileres Pues le hacen una costurita aquí Para asegurar los tirantes Y posteriormente van a venir y confrontar El derecho de la tela principal Con el derecho de la tela del forro Van a hacer coincidir bien todas las orillas Y vamos a coser la boca manga Esta parte superior Y aquí la otra boca manga Tienen que ponerle alfileres para que no se les vaya a mover Las telas Y para que le coincidan bien Toda esta orilla Sin estirar ninguna de las dos Y así quedaría cosido Todo el contorno de la boca manga La parte superior Aquí fíjense Háganle este cortecito aquí Para que no haga mucho bulto O la parte esta de acá arriba Donde va el tirantico cosido Aquí Alaríamos el tirantico así con mucho cuidado Y aquí estaría La parte delantera de este topecito Fíjense cuán fácil es Si tienen que planchar bien todas estas costuras Como siempre les digo Antes de seguir cosiendo Pues planchen bien todas estas costuras Para que asienten Y les sea mucho más fácil la plancha Ahora entonces vamos a la parte trasera La parte trasera Recuerden que eran estas dos tiras nada más Que iban a ser forradas Entonces vamos a confrontar aquí La parte derecha Con la parte derecha del forro Fíjense aquí Igualmente aquí Confrontamos la parte derecha De la tela principal Con la parte derecha del forro Aquí Y vamos a hacer una costura recta Por toda la orilla Y después voltearla Esta parte de aquí Que corresponde al costado Se queda así abierta sin coser Ya están estas tiras Cocidas y volteadas Recuerden estas tiras Son las que anudan En la parte trasera Que la espaldita prácticamente Queda casi que todo al descubierto Entonces ahora vamos a colocarla Aquí en la parte delantera Para esto nosotros abrimos aquí Separando el forro De la tela principal Y vamos a colocar Esta tira así Besándose el derecho de esta tira Con la parte delantera Aquí así Haciendo coincidir aquí En la costura Donde se une La tela principal Con el forro Aquí ustedes vienen Coce La corta La ponen aquí así Le ponen alfileres Recuerden que aquí Tiene que quedarle Aproximadamente Un centímetro Un centímetro y medio Lo que ustedes dejaron De costura De esta forma Pueden coserla Aquí primero Para que les sea más fácil Después voltean El forro Y entonces ya le hacen Una costura recta Si quieren le pasan El zig zag O le pasan el over De la misma forma Hacen en este otro costado Fíjense Aquí Aquí vienen Y cosen igual Aquí primero Y después volteando Pues ya pueden coserla Pueden hacerlo así Directamente Pero es mejor Que refuercen esta pieza Esta forma Queda cosido Fíjense Ya esta pieza Queda entre el forro Y la tela principal De la parte delantera O sea me refiero A esta pieza de aquí Queda cosida Entre El forro Y la tela principal Miren Que fácil Ya casi que este topecito Está terminado Miren aquí Como coinciden Las bocamangas Solo aquí restaría Hacer el dobladillo De esta parte delantera Y aquí es muy fácil Aquí pueden doblar Este centímetro de costura Aquí Lo planchan Si quieren Para que les vaya Les sea más cómodo La costura Lo planchan Primero Así toda esta orillita Aquí Hacia arriba Y hacia aquí Esta otra Doblan Doblan esta para adentro también Le ponen al filercito O lo hilvan Y le van a hacer Una costura recta Desde aquí Hasta acá Hasta el otro costado Tienen que doblar bien Para que les quede Bien parejito Y usen un hilo Bien parecido Si no lo tienen igual Pues bien parecido Para que les quede Bien bonito De esta forma Ahora si queda terminado El topecito Ya está cosido aquí Esta costura Por la parte trasera Pues igual Ahora es muy fácil Ustedes vendrían aquí Harían un nudo Que ajustaría La espaldita De la niña Ahí Según el ancho De su espaldita Recuerden que Toda esta tira También está hecha A la medida Yo les dije Que esta tira Puede ser más ancha Más estrecha Como ustedes gusten Aquí Fíjense Entonces ya Ahora La parte superior Anudaría Detrás del cuellito Con un lacito Acá Ya el tope Como les dije Está terminado Ahora si Tendríamos que trabajar Con lo que es La faldita Para hacer la faldita Yo les había dicho Que íbamos a hacer Un bolsillito A cada lado Un bolsillito Relativamente grande No es exagerado Pero si Para la edad De la niña Entonces sería Doble Para ponerle Como que Un forrito En mi caso Yo no tuve Que hacerle Costura Aquí al centro Lo hice Todo enterizo Así Entonces Si ustedes Tienen que hacerle Una costura Aquí Porque no le haya dado Para hacerlo así Completo Pues ustedes Coserían Aquí Y aquí Y esta parte De acá Y después La voltean Para entonces Coserla A lo que sería La faldita Y así quedarían Cocidos Volteados Los bolsillos Y además Ya le pasamos Una costurita Recta En esta parte De aquí Por donde se introduciría La mano Le pasamos Una costura Ahora venimos Aquí a la parte Delantera De la falda Fíjense Que eran dos piezas La más larga Es la de la parte Trasera Recuerden Que aquí Debe sobresalir Le pusimos Siete centímetros De más Para luego Hacerle la fajita Con el elástico En este caso La parte delantera Lleva una fajita De color verde Que es independiente Entonces aquí Vamos a venir A El costado De la falda Fíjense Y vamos a colocarle De esta forma El bolsillo Aquí Va a coincidir Esta orilla Del bolsillo Con este costado De la falda Y acá arriba Igualmente Va a coincidir Acá arriba Aquí Ya entonces Aquí le ponen Un alfiler Para que lo fijen De esta forma Así Aquí Vienen a este otro Costado Y hacen lo mismo Bien a la orillita Aquí Y acá arriba Entonces aquí Para fijar Este bolsillo Primeramente Aquí le hacen Una costurita Pegada Así A la orilla Igual que aquí Para que quede fijadito Y ya Posteriormente Al igual que aquí Esta costura Que le hicimos De aproximadamente Medio centímetro Se lo vamos a hacer Por toda esta orilla De acá Aquí Y acá Y lo mismo Vamos a hacer Con este otro bolsillo Una costura Acá Y acá Ya así quedarían Cocidos los bolsillos Fíjense Es un bolsillo Que no parece muy grande Pero para esta niña Como les dije De tres añitos Pues sí Es un poquito grande Y aquí Es un bolsillo Más bien decorativo Las niñas Generalmente Están pequeñas No se usa No guardan nada De sus bolsillitos Entonces ahora aquí Vendríamos Y le haríamos Una doble costura A la parte superior Para rizarla Esta doble costura La vamos a hacer Desde aquí De este extremo Del bolsillo De la parte interior Del bolsillo A este otro extremo Del bolsillo Hacemos una doble costura Para rizarlo Y aquí Fíjense Que esta doble costura Tienen que hacerla Con la puntada Larga Y con La tensión Del hilo aumentada Para que se les rice Mucho más fácil Cuando hayan hecho Esta doble costura Vienen aquí Buscan la mitad De la parte delantera De la falda Y en mi caso La fajita Es de un color Contrastante Como los bolsillos Fíjense Busquen la mitad También Y ya Entonces vamos a Confrontar El derecho De la faja Fíjense Este es el derecho De la faja Con el derecho De lo que es El cuerpo De la faldita Y vamos a hacerla Coincidir aquí Estas dos mitades Hacemos coincidir Las mitades Estas aquí Para que nos quede Parejo el rizo Venimos acá A esta orilla De acá Fíjense Aquí Colocamos un alfiler Aquí también Y recuerden Que vamos a rizar De bolsillo A bolsillo De la parte interna Del bolsillo A la otra parte interna Que esta parte De aquí De la orilla No va a tener Rizo De la faldita Ya entonces Aquí vienen Y colocan El alfiler Y vamos a rizar Entonces Vamos a coger Los dos hilitos De abajo De aquí De esta parte Fíjense Y vamos a tirar De ellos Con cuidado Es fácil Porque ya les dije Está hecho Con la tensión Aumentada El hilo flojo Disculpen Había dicho Con la tensión Aumentada Con el hilo flojo Para que rice Más fácil Y la puntada Larga El hilo flojo Aquí Fíjense Y aquí tenemos La misma distancia Aquí Entonces ya Esta parte Está Ahora vienen A este otro lado De acá Y de igual forma Alan los dos hilitos De abajo Aquí Fíjense Cuán fácil es Y es bien facilito De hacer Estos rizos Así Y quedan Muy parejos Yo siempre les digo Que esta es la forma Que más me gusta De hacerlo Sobre todo Para cuando Es el talle Así Ya aquí Quedaría Entonces Vendrían Y van a hacer Una costura Recta Aquí tienen Que poner Un alfilercito Para que no Se les vaya A mover Aquí un alfiler Y acá Otro alfiler Donde Aquí donde Empiezan Y terminan Los rizos Pónganle alfileres Para que les sea Más fácil Coser Entonces ya Como les decía Van a hacer Una costura recta Desde este extremo De acá Por toda la orilla Aquí en la parte De los rizos Van a pasar Por el centro De la doble costura Ya fíjense Como queda Aquí ya La fajita Cocida Por la parte De adentro La costura Recta Después le pasé Un zig zag Aquí en toda La orillita Recuerden Que la costura Que utilizamos Para rizar La de abajo Se ve Mucho por fuera O sea Que la de abajo Ustedes la quitan Alan el hilito De la parte De adentro Y después Alan el de la parte De afuera Para que no se vea Feo Porque eso Si se ve Feísimo El hilito Dice Entonces Aquí está Lista Esta parte Delantera Solo nos queda Hacer las tiras Que van Desde este extremo Del costado Acá adelante Que anudan Aquí así Fíjense Que bonita Está quedando Entonces Ahora vamos a Hacer las tiras Para que ya nos quede Completamente terminada La parte delantera Son dos tiras Ya ustedes Tienen su medida Estas medidas De estas tiras Siempre me preguntan Mucho No tienen que ser Tan exactas Ustedes pueden medir De aquí Yo siempre les doy Lo que es esta La mitad del ancho De la cintura Más 10 15 centímetros 8 centímetros Es un más menos Solo que vaya Desde aquí Desde el costado Hasta la parte delantera Y que alcance Para hacer el nudito Y colgar Ya con la práctica Se la van a ir cogiendo Mucho más fácil Bueno aquí tenemos Las dos tiras Entonces ustedes Vienen Doblan Y van a hacer Una costura recta Por toda la orilla Y aquí En este extremo Uno de los extremos Cerrar para después Voltearlas Y plancharla Y ya entonces Colocarlas aquí Antes de cerrar Las tenemos que coser Aquí en la costura Del lado Y así queda cosida Esta tira Está volteada Está ligeramente planchada Hay que plancharla Un poquito mejor Entonces esta tira Ustedes vendrían aquí Al costado Fíjense Aquí al costado De la faldita Fíjense Que esta sería La faja Ya yo aquí Planché El centímetro De costura Para adentro Y la mitad Esta fajita Quedaría así Y esta tira Iría Colocada En esta mitad Que va por fuera Ustedes vienen Abren aquí La fajita Y Con la costura De la tira Para abajo Hacen un plieguecito Así aquí Al ancho De lo que sería La fajita Quizás un poquito Más estrecha No es tan importante Aquí Fíjense Y aquí Van a hacerle Una costura Aquí una costurita Para mantenerla Fija Antes de coserla A la parte trasera Le hacen Ya tienen cosida Esta Esta tira A lo que es la fajita Así como Ha quedado aquí Fíjense La tira se coloca Así para adentro Del costado Para adentro Aquí así Ya Esto anudaría Aquí Muy bonita Como hemos hecho Muchas veces Porque en realidad Queda muy bonita Esa tirita Y le da un realce Muy bonito A cualquier Vestidito Una vez que hayan Hecho esto Pues entonces Vienen aquí A la parte trasera Acá A la parte superior Fíjense Y vamos a hacer Lo que es la vaina Para el elástico Yo le voy a colocar Un elástico ancho De 3 centímetros Y el elástico Va a medir Ustedes miren La mitad De la cintura De la niña Y a esa mitad De la cintura Le quitan aproximadamente Entre 6 a 8 centímetros En mi caso Le voy a quitar 6 centímetros Nada más Porque es un elástico Gordo Muy resistente Y con 6 centímetros Suficiente Ya yo aquí Doblaría la mitad Doblaría los 3 centímetros Que van por dentro Que van por dentro Y ya entonces Colocaría el elástico Ancho Aquí en el centro Si ustedes quieren Ese elástico ancho Aquí en el medio Le hacen una costurita Para que lo fijen Y no se les tuerza Después por dentro Ya después Ya nos quedaría Bien rizadita Esta faldita Con el elástico Con el elástico por dentro Repito Ustedes Doblan aquí El centímetro De costura Y después Doblan los 3 centímetros Hacia adentro Fíjense Y le pasan el elástico Si quieren Pueden pasarle Varios elásticos Finitos Hacen lo mismo Y hacen una costura Por el medio Y le pasan Un elástico Por arriba Y otro elástico Por abajo Y ya queda Con dos elásticos Yo lo voy a hacer Con uno solo Ancho Ya de esta forma Queda cocida La faja Fíjense Yo le coloqué Como les dije Un elástico ancho Y aquí arriba Le hice una costura Bien finita Fíjense Bien pegadita Casi que a la orilla De unos 2 milímetros Para que no se me tuerza El elástico Ya ahora quedaría Colocarlo O coser los costados Y para coser los costados Ustedes vendrían aquí Confrontando Derecho De la parte delantera Con derecho De la parte trasera Y vendrían aquí Fíjense Acá Donde colocamos La banda esta Aquí así Fíjense Colocaríamos esto Aquí en el doblez Aquí De esta forma Con una costura recta Le pasamos el over Y ya Ustedes Después Le pasan aquí Doblando Fíjense Este centímetro De costura Este centímetro De costura Lo voltean Y cosen aquí La fajita Para que ya Les quede cosidita Esta parte de aquí Si ustedes quieren Pueden coser directamente Así Pero es mejor Que lo cosan abierto Después Doblen la fajita Así Y que le hagan La costura aparte Para que le sea Mucho más fácil Y así lo hacemos Con las dos partes Una vez que hemos Cosido los costados Pues ya Esta faldita Prácticamente Que está terminada Aquí nos quedaría Coser la faja Delantera Fíjense acá Fíjense acá Vamos a voltearla Por la parte De revés Para que ustedes Puedan ver bien Aquí Ya ustedes ven Esta parte de aquí Si quieren La pueden coser La máquina Con una costura Bien pegadita A la orilla Pero en mi caso Yo la voy a hacerle Con una costura A mano Que no se vea Para que quede Mejor acabada Ya aquí tiene Doblada El centímetro De costura Volví a doblar Y sobre esta costura De aquí Voy a hacerle La costurita A mano En el dobladillo Habíamos dejado En mi caso Yo dejé Tres centímetros Ustedes pueden hacerlo Como en otras ocasiones Vienen aquí Doblan medios centímetros Vuelven a doblar Dos centímetros Y medio Y ya Le pasan Una costura Recta En la máquina O a mano En este caso Ya yo le pasé El over Como ustedes ven Voy a doblar Directamente Los tres centímetros Y le voy a hacer La costura A mano Para que me quede Bien acabada Bien bonita Y ya entonces Este conjunto Quedaría Completamente terminado Fíjense La fajita Que bonita Con los bolsillos Como yo les decía No son extremadamente grandes Pero para la edad De tres años Pues sí Ya aquí estas tiras Cuando esté la fajita Cocida por dentro Anudaría aquí adelante Y es un detalle Muy bonito Vamos entonces Hacer el dobladillo Y coserle la fajita Por dentro Ya hemos confeccionado El dobladillo Como les dije Con un prensatela Que hace una puntada Oculta Que no se ve Por la parte derecha También lo pueden hacer A mano Aquí en la parte superior En la fajita En la parte superior Delantera Habíamos dicho Que la íbamos a coser Sencillos Fáciles de confeccionar Que me da muchísimo gusto Nos vemos muy pronto Y que Dios los bendiga mucho Gracias por ver el dobladillo Gracias por ver el dobladillo Gracias por ver el dobladillo